Gianfranco tiene 12 años y necesita de la mano de todos nosotros. Gianfranco tiene una enfermedad, bastante, un síndrome complejo, Rudmond Thompson. Este síndrome lagarto es, por lo que los padres tienen entendido, el único caso en Córdoba y solo 300 en todo el mundo. Le vamos a preguntar a Claudia, que es la mamá, contanos un poquito Claudia, qué es esta enfermedad de Rudmond Thompson. Buen día, Rudmond Thompson es la falta de maduración en la piel. Se da en niños, en el cual esto se proyecta a los cuatro meses, es de gran picazón, de mucha picazón de día y de noche. Un niño de que va a una escuela especial, porque tiene en su lado izquierdo, un leve retraso. ¿Qué más te puedo decir? ¿Está bajo tratamiento? ¿Qué están necesitando ustedes para mejorar la calidad de vida de Gianfranco? Necesito un jarabe, el cual se llama Sandimon Neoral Jarabe. Esto es por seis meses, que a él le va a cambiar en parte la calidad de vida, le va a aplacar la picazón. Tiene picazón constante todo el tiempo. Constante, tiene muchas ampollas en las axilas, en la ingle, atrás de las orejas, tiene poco cabello, es un niño de muy bajo peso, baja estatura, a los 12 años que él tiene. Bien, esta ayuda que usted está necesitando, bueno, no llega de ninguno de los sectores, ¿es algo que no cubre el profe ni ninguna obra social? No, aquí en la parte de Córdoba, la mutual que él tiene, que es profe, no me lo cubre. He empezado a tramitar por parte de la Nación, pero esto demora de cuatro a seis meses. ¿Cuánto sale cada jarabe? He averiguado en varias farmacias, sale alrededor de 3.500 pesos cada uno. ¿Ustedes necesitan seis? Seis, por ahora, por ahora necesito seis. Eso mejora muchísimo la calidad de vida, ¿no? Sí, quizás se le regenere la piel, pero la picazón, poca, poca. Él está bajo tratamiento psicológico, dermatológico, pediátrico, oculista, gastroenterológico, porque él es muy, muy alérgico. Es un niño que tiene una comida, solamente se alimenta de pollo y verduras y agua mineral. Bueno, vamos a apelar, Lai, entonces, a la solidaridad de los cordobeses, porque Gianfranco necesita que le demos una mano. Te cuento que Gianfranco el año que viene va a arrancar la secundaria y en la primaria ha sido abanderado en su cole. Así que él tiene todas las ganas de seguir adelante. Falta de los cordobeses. Esa mano siempre solidaria que surge en esta medicación tan importante y tan cara, Lagardo, porque estamos hablando de 3.500, 4.000 pesos cada jarabe, ¿qué mejoraría la calidad de vida de Gianfranco? Así que vamos los cordobeses que podemos por Gianfranco y por todos los niños que necesiten una ayuda. Es el único caso en la Argentina de esta enfermedad. Y 300 y 300 en el mundo. Es el único caso en la Argentina de una enfermedad rarísima y complicada, obviamente, para este chiquito, durísimo. 3.500 pesos vale el frasco, que él no lo va a curar, porque no se cura, sino que le va a permitir una mejor calidad de vida. Es decir, necesita 6 frascos para un Estado, es bastante poco, porque son 24 o 25.000 pesos, la verdad que es bastante poco. Ojalá que alguien pueda hacer algo. Y las obras sociales, yo no sé cómo es que una cosa sí, otra cosa no. Las obras sociales deben atender a los enfermos, no importa qué tienen o qué no tienen. Deben atenderlos, porque está todo clasificado. Si vos tenés una enfermedad sí, otra no, depende del día, que si la carencia, que no. Las obras sociales deben atender. Para una obra social 25.000 pesos... No es nada, no es nada. Hay una cosa insignificante. Lo mismo que para el Estado. Pero si tiene obra social, ¿cómo no le va a cubrir 25.000 pesos? No es nada. La verdad que es complicado. Porque uno llega a pensar que en las obras sociales no hay seres humanos que están manejados por robots. Porque puede ser que alguien no se conmueva ante la situación de un niño que está en este Estado, que sufre de esa manera. Tuvieron una ayuda en una oportunidad, en una oportunidad tuvieron una ayuda del profe, pero bueno, se pudo comprar solamente un pote. Y han realizado todos los reclamos pertinentes en Nación también. Y bueno, evidentemente está demasiado largo el trámite. De por vida, en necesidad de. Sí, sí, sí. La verdad, pero bueno, es para mejorar la calidad de vida. Me parece que tendríamos que acelerar los procesos, ¿no? La verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, muchas gracias.